Un verano de los mil dos, una vez zapados, solo la luna llena mirándonos El reloj da las tres, nunca gira al revés, pero el tiempo se acaba y se vive una vez De repente entendí que el amor es así, no le importa el momento ni la explicaciones al juntar corazones Así que dame un pedazo de cielo, solamente dame un poquito de amor De repente me envuelvo ladrona, te robo un beso en Roma, no me importa si fue un error Me enamoré solo una vez en la vida, por volver a verte doy gracias a Dios De repente volviste ladrona, robaste un beso en Roma, y esta vez no fue por error Róbame otra vez por favor Otra vez volví ese café, del amor que no fue, del que dice que nunca se pierde la fe Aún escucho tu voz, vuelvo y pienso en los dos En medio de la calle, en medio de la calle, mirándonos, besándonos, amándonos El amor vuelve a veces sin explicaciones, a juntar corazones Así que dame un pedazo de cielo, solamente dame un poquito de amor De repente me envuelvo ladrona, te robo un beso en Roma, no me importa si fue un error Me enamoré solo una vez en la vida, por volver a verte doy gracias a Dios De repente volviste ladrona, robaste un beso en Roma, y esta vez no fue por error De repente me envuelvo ladrona, robaste un beso en Roma, pero esta vez no fue por error No fue por error Te juro que no fue por error Róbame otra vez por favor